El problema era de que imperaba la corrupción. Decía un paisano mío, México tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Y ese era el problema. Ahora que se pone orden, que no se permite la corrupción, pues el presupuesto nos rinde, nos alcanza, le llega a la gente. Pero ahora está percibiendo de que lo que antes se robaban, les está llegando. Y ahora la gente está afianzando su convicción del daño que hace la corrupción a los pueblos, el daño que causa la corrupción a las naciones. Ese es el proceso de concientización que se está llevando a cabo en nuestro país. Es el cambio de mentalidad. Por eso, los adversarios, los conservadores, los que quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de justicia, de privilegios de antes, quieren regresar a eso. Se jalan los pelos diciendo, ¿y cómo es que el pueblo está apoyando la transformación? Si nosotros, que nos sentíamos los dueños de México, y tenemos a los medios de información comprados o alquilados, y constantemente estamos atacando al presidente, porque desde la época del presidente Madero nunca se había atacado al presidente como ahora. ¿Cómo es entonces, a pesar de toda la campaña en contra de toda la guerra sucia? Ahora, el gobierno sigue teniendo, sigue contando, con el respaldo, con el apoyo del pueblo. Esa es la explicación, que el pueblo es sensible, consciente, y sabe lo que conviene y lo que no conviene.